Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hemos vuelto a este plató de espacio abierto porque el tema que nos ocupa tiene muchos protagonistas. Se trata de las unidades de gestión clínica, una nueva forma de organizar el trabajo en hospitales y centros de atención primaria. Buscan una mayor implicación de los profesionales en la gestión. El modelo propuesto por la Consejería de Sanidad ha sufrido varios retrasos y tiene enfrente a varios sindicatos y organizaciones profesionales que incluso consideran que estas unidades abren la puerta a la privatización de los servicios. Para que ustedes tengan toda la información, nos acompaña esta noche el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Muy buenas. Buenas noches. Bienvenido a espacio abierto. La primera pregunta es evidente. ¿Por qué decide la Consejería de Sanidad poner en marcha estas unidades de gestión clínica? Bueno, pues en resumen se trata de una medida que pretende mejorar la sanidad pública. La sanidad pública tiene que evolucionar y lo que pretende es organizar el trabajo de los centros de salud, de los servicios y unidades de los hospitales, facilitando más autonomía a los profesionales. Al final, en la sanidad son los profesionales los que toman las decisiones importantes, que tienen que ver con los resultados, con la calidad, con la satisfacción, con el gasto, con la seguridad de los pacientes. Se ha reclamado desde hace mucho tiempo que los profesionales deben implicarse más, deben asumir más gobierno, más capacidad de gobernar la sanidad y esta es una manera de hacerlo a través de lo que llamamos un programa de gestión clínica, es decir, un compromiso que nos presentan para mejorar la atención primaria en una zona, la cardiología en otra y ahí sucesivamente. Eso lo explicaremos después, pero eso parece que va a redundar en el beneficio de los profesionales, también en el de los pacientes, en el de los ciudadanos, que es lo que los que nos estén viendo estarán preguntándose. Evidentemente el papel de los profesionales es dar la mejor atención a sus pacientes, son los intermediarios de la atención, las sanidades no en servicio de atención personal, personas que atienden personas. Las propuestas que ya nos han presentado algunas unidades precisamente se dirigen a eso, a reducir las demoras, a mejorar los resultados, a reducir los reingresos, a disminuir la mortalidad, a mejorar la satisfacción. Ese es el contenido de los proyectos de gestión. Bueno, hubo más de 100 propuestas para crear esas unidades de gestión clínica, de momento han ido adelante, 15, una de ellas es el servicio de cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, y nos acompaña precisamente el jefe de este servicio, Alberto San Román. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, esto no es obligatorio. Estamos hablando que eso tiene que partir de que se pongan de acuerdo esos profesionales en dar el paso adelante. Ustedes, además, son una de las unidades de gestión clínica piloto, porque ya desde el 2012 estáis trabajando en ello para desarrollarlo y luego extenderlo al resto de los hospitales o de las atenciones primarias. ¿Por qué ustedes deciden dar este paso? Nosotros venimos trabajando con una filosofía especial desde hace ya muchos años, con el interés de ayudar a nuestros pacientes y de mejorar la asistencia de nuestros pacientes. Siempre hemos trabajado con cierta autonomía, siempre hemos medido nuestra actividad, algo que no es habitual, y después de medir nuestra actividad y cuando veíamos que había cosas que hacíamos mal, proponíamos planes de mejora y volvíamos a medir nuestra actividad. Esta forma de trabajar de mejora continua es lo que propone la gestión clínica, mediante la cual nos dan una cierta autonomía, una autonomía tutelada, obviamente, por nuestra dirección gerencia y por la consejería, nos dan cierta autonomía para llevar a cabo planes y programas que consideramos que van a ser beneficiosos para los pacientes. Una autonomía que, obviamente, significa que tenemos una responsabilidad, es decir, que si hacemos bien las cosas, se nos premia por ello, y si las hacemos mal, pues no se nos premia, o incluso se nos puede dar menos financiación. En definitiva, algo que yo creo que es fundamental en la sanidad y en la función pública, y es que se midan las cosas que hacen, si lo haces bien ese premio y si no, no, que se establezcan diferencias entre unos profesionales y otros. Bueno, pues también entre esos premios y en esos castigos están los detractores, quienes no se están de acuerdo en estas unidades de gestión clínica, y entre ellos son algunos sindicatos, como es el caso de Comisiones Obreras, hoy nos acompaña el secretario de Comunicación de la Federación de Sanidad y Comisiones Obreras de Castilla y León, que es Salvador Escribano, muy buenas noches, gracias también por estar aquí esta noche. ¿Por qué ustedes, en principio, no están de acuerdo en que salgan adelante estas unidades de gestión clínica, si lo que se busca es una mejora para los profesionales, como acabamos de escuchar, y también, en definitiva, para los ciudadanos? Sí, bueno, es verdad que se nos dice una y otra vez que lo que se busca es una mejora para los profesionales y una mayor participación de los profesionales en la gestión, pero nosotros siempre hemos dicho que, en realidad, los profesionales de esta sanidad de Castilla y León están haciendo gestión clínica desde siempre, que no necesitan ningún modelo específico para seguir haciendo gestión clínica, porque cuando los profesionales deciden un tratamiento o deciden una derivación o que solicitan una prueba complementaria, ya están haciendo gestión clínica. Creemos que no se necesita ninguna cosa, ningún modelo especial, porque es que, además, nos encontramos con otra cosa, que es que estas unidades nacen sin que se sepa muy bien lo que son. Sí se nos dice que no tienen personalidad jurídica, también se nos dice que no es un modelo estructural y que no es un modelo organizativo, pero no llegan a decirse nos que es. Nacen, además, con una contradicción importante, que es que pretende homogeneizar más el Sistema Nacional de Salud, pero el propio Real Decreto a Ley del Ministerio dice que ninguna comunidad autónoma tendrá obligación de crear las unidades de gestión clínica. Entonces, nos parece que es una contradicción. Nacen, además, sin estar específicamente determinado quiénes tienen que participar, porque hace un momento decía el consejero que se han rechazado algunas propuestas porque no tenían el número suficiente de gente, pero nosotros lo cierto es que en las mesas sectoriales hemos pedido que se nos entreguen las memorias, tanto las aprobadas como las no aprobadas. Primero se nos dijo que más adelante, lo último que se nos ha dicho es que se nos entregarán en el momento en que estén confeccionadas. Hemos preguntado cuántos profesionales son el mínimo para que una unidad de gestión pueda ponerse en marcha. No se nos contesta a cuánto tiempo, a cómo pueden salir. Si te parece, luego entramos en detalles y como tenemos la oportunidad de que esas dudas nos las puedan contestar directamente, por ejemplo, el consejero, entramos en el debate, en esta primera ronda, un poco por ver los diferentes puntos de vista. La Comisión de Sobreo no es el único sindicato que está en contra. SADSE, el sindicato de enfermería, también ha mostrado sus dudas sobre las unidades de gestión clínica. Les hemos invitado a estar aquí, no han querido tampoco a participar en el vídeo que vamos a ver después, pero queremos que también eso quede reflejado. Como cuarto invitado está Jesús Julio Benito Pico. José Julio. José Julio, bienvenido. Gracias. En televisión es abogado y asesor del sindicato CSIB. Bueno, ustedes incluso han llegado a decir que esto puede provocar un caos en la asistencia sanitaria. Corríjame si eso no es así. No sé si es muy exagerado esa afirmación que ustedes han llegado a decir. No, nosotros no lo hemos dicho que se puede provocar un caos. Nosotros hemos dicho que este marco normativo por el cual se va a regir las unidades de gestión clínica en Castilla y León puede afectar, por un lado, a la seguridad de los profesionales, pero por otro lado puede también verse implicado el funcionamiento de los hospitales y por tanto puede dar lugar a que la calidad asistencial que se está dando por parte de todos los profesionales del SACIL pues se vea también afectada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo encontraremos en más circunstancias, pero nosotros consideramos que hay una pieza fundamental en el decreto de las unidades de gestión clínica que nosotros lo hemos llamado la constitución del ente mixto. ¿Qué significa esto? Y el consejero sabe que desde el principio siempre nos hemos mostrado en contra de esa figura. Significa que si un servicio determina que quiere formar parte de la unidad de gestión clínica y la otra parte determina que no quiere formar parte de la gestión clínica, la consejería esto cómo lo arregla. Bueno, pues no pasa nada, la parte que quiere se configura como unidad de gestión clínica, la parte que no quiere como servicio. Una misma persona se va a hacer cargo de ambos entes, por decirlo así, de ambas partes. El jefe de servicio que al mismo tiempo sería el director. Entonces, ¿qué ocurre? Entendemos que eso va a dar lugar a una situación muy sui generis donde, por ejemplo, habrá que determinar las funciones que van a hacer unos y que van a hacer otros. Porque, claro, si vemos cuál es uno de los objetivos de las unidades de gestión clínica, que es contener el gasto, entonces voy a poner un ejemplo. Paciente joven, 17 años, que entra por una apendicitis, ingresa por una apendicitis y que no tiene ninguna enfermedad concomitante, hipertensión, obeso, etcétera, ¿a dónde va a ir? Indudablemente iría a una unidad de gestión clínica porque va a suponer mucho menos gasto para la unidad de gestión clínica. Pero si es un paciente mayor de edad que encima tiene enfermedades, diabetes, EPOC, alguna cardiopatía, ¿a dónde va a ingresar? Pues, lógicamente, ingresará a un servicio porque ese paciente va a suponer más gasto para la sanidad. Entonces, iría a esa parte. Entonces, por eso consideramos que si quieren hacer unidades de gestión clínica, aunque nosotros con este marco normativo no estamos de acuerdo, que lo hagan. Pero que lo hagan con el 100% de los profesionales a favor de ello. No que digan, parte se quedan, parte no se quedan. Luego, tenemos otra consecuencia, por ejemplo. Luego entramos, porque yo creo que es interesante que esas preguntas se respondan. Vale, vale. Si les parece, porque vamos a tener tiempo. Antes que nada, queremos que nuestros espectadores conozcan un poco más. Ya ven, cuatro personas, cuatro puntos de vista, aunque dos a favor y dos en contra, pero aún hay, digamos, que más aristas. Queremos que vean un vídeo en el que les contamos con más detalle, que es esto de las unidades de gestión clínica y los diferentes puntos de vista. Cada semana en el Hospital de Zamora, los trabajadores de salud mental se reúnen, ponen en común cada caso y entre todos toman decisiones. Este servicio será una de las unidades de gestión clínica. Desde 2012, que fueron experiencia piloto, ya han obtenido algunos resultados. Mucho hemos oído hablar desde entonces de esta forma de trabajo que dará autonomía a los médicos y enfermeros. Podrán decidir, por ejemplo, cuánto debe durar una consulta, planificar los quirófanos o sacar más partido a los servicios que prestan. Por eso, hay quien solo ve oportunidades para los pacientes. Cualquiera de los que nos están oyendo o viendo se fía de su médico para operarle mañana de una intervención delicada, se fía de su enfermera porque le está curando unas úlceras. Si nos estamos fiando de eso, ¿por qué no nos vamos a fiar todos de que esos mismos profesionales que deciden sobre esas cosas muchísimo más importantes, también decidan sobre la organización de sus centros de trabajo? Participar en esta forma de gestión es voluntario. El Centro de Salud de Peñafiel tendrá también esta etiqueta. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos? Bueno, pues tener de derecho lo que antes ya estábamos haciendo. De hecho, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros habíamos demostrado a nuestros directivos que éramos capaces de organizarnos, de gestionar los recursos y de dar una atención satisfactoria y eficiente a nuestros pacientes. Serán de momento 15 proyectos. No solo salud mental o atención primaria, también radiología, cardiología o salud bucodental. Sin embargo, todos los sindicatos las rechazan. ¿Dónde está la participación de los médicos en la toma de decisiones cuando solamente lo toma el jefe de unidad y el comité clínico, que pueden elegir qué necesitan de sustitutos, quiénes poner de sustitutos, si ponen tarde, si ponen mañana, o sea, la forma de trabajo, todo eso lo decide el jefe de unidad. Y a los términos gestión clínica les acompañan siempre otras palabras como privatización encubierta, recortes y ahorro o pérdida de derechos. La creación de unidades de gestión para ahorrar, para ahorrar, que hay que decirlo, conllevarán que hay discriminación en la selección de los pacientes, que va a haber discriminación en lo que es la actividad sanitaria y que todos los pacientes de Castilla y León no van a tener el mismo sistema de salud. El sindicato de enfermería SADSE las ha criticado duramente y piden a las enfermeras que no participen. Sin embargo, una de estas unidades, la de Soria, la forman únicamente personal de enfermería. Hay parte del sector que ve una gran oportunidad. Que realmente la enfermería está ahí. La enfermería puede, debe y se le da la opción, es decir, vamos a participar en la consecución de objetivos, en el planteamiento de los mismos, en la evaluación. Será en enero cuando comiencen a funcionar. Entonces se resolverán también las dudas sobre los incentivos, las condiciones laborales o qué pasará con quienes no se unan a los proyectos. Cada año los resultados serán evaluados y se decidirá si continúan o no. Bueno, ya habían quedado algunas preguntas encima de la mesa, pero lo primero, esto de las unidades de gestión clínica no es una exclusividad de Castilla y León. Por poner encima de la mesa hay otras comunidades autónomas de diferente color político que ya llevan incluso tiempo poniéndolas en marcha, ¿no? No, efectivamente. Asturias y Andalucía desde hace bastantes años han desarrollado estos programas de gestión clínica. Alguna de estas comunidades lo ha hecho por decreto, ha dicho todos los que forman parte de un servicio son una unidad de gestión clínica. Nosotros hemos creído que eso debe ser una opción voluntaria porque el compromiso no puede ser obligatorio, es algo voluntario, ¿no? Pero es que además las organizaciones médicas y de enfermerías firmaron con el gobierno de España un acuerdo para promover la gestión clínica. De hecho, el Ministerio de Sanidad tenía un proyecto que no ha podido aprobar por estar en funciones, un real decreto de unidades de gestión clínica y yo este mismo mes he escuchado noticias de la comunidad de Castilla-La Mancha inicia las negociaciones para aprobar un decreto de unidades de gestión clínica. En Navarra ya han llegado algunos acuerdos para el desarrollo de la gestión clínica. Por lo tanto, no es algo exclusivo de Castilla y León. ¿Es mejor casi que sea por decreto y que así no exista el problema de que unos queden fuera y otros queden dentro de las unidades como usted dejaba entrever hace un momento? Vamos a ver, en Andalucía, efectivamente, por decreto ya no existe ningún servicio automáticamente, el último que existía era el de urgencias y pasó a ser unidad de gestión clínica. Nosotros lo que vemos es que si la unidad de gestión clínica se conformara con todos los profesionales que quieren formar parte de esa unidad de gestión clínica pero que no sea parte que quiera y parte que no quiera, no habría esa división que es lo que nosotros decimos porque, por ejemplo, lo más seguro que era el otro ejemplo que quería poner, lo más seguro que una unidad de gestión clínica tenga un programa donde diga, bueno, pues por las tardes se pasa consulta o se pasa también visita de planta que actualmente en los servicios no se hace salvo el que esté de guardia. Pues entonces, ¿qué situación le queda al paciente? Porque el paciente es una cosa que nosotros tenemos claro, se le va a atender igual de bien, vaya a una unidad de gestión clínica, vaya a un servicio, eso que no quede ninguna duda. Los profesionales de la sanidad de Castilla y León son muy buenos, son grandes profesionales y en eso no quepa ninguna duda, eso lo quiero manifestar por delante. Pero eso sí, ¿qué situación se le queda a un paciente que entra o que, por ejemplo, está en una planta de hospitalización y que vea que el paciente que está ingresado en la parte de unidad de gestión clínica sí que le va a ver un médico esa tarde a pasar visita, pero en cambio, el paciente que está ingresado no en la unidad de gestión clínica de ese servicio, sino en lo que es servicio de ese ente, por ejemplo, en unidad de gestión clínica en neumología al servicio, en cambio por las tardes no le va a haber, es decir, la sensación que se le queda al paciente. Eso, bueno, tenemos aquí un ejemplo. Es algo que tenemos, por eso lo hemos dicho. Es que no acabo yo de entender el planteamiento que hace, es decir, nosotros cuando hemos funcionado como unidad de gestión clínica durante dos años, hubo gente que firmó y hubo gente que no firmó. Los objetivos del servicio, que son disminuir la mortalidad, disminuir las complicaciones, son de todo el servicio, y todo el servicio participa de esos objetivos. No acabo de entender que un paciente con un infarto, como antes he comentado, un apendicitis, pueda llegar a mi centro o cualquier otro centro, y digamos, pues a este paciente no lo atendemos porque somos servicio, no lo atendemos porque somos unidad clínica. Creo que estamos confundiendo cosas, es decir, la unidad de gestión clínica no se hace para ahorrar. La idea no es, no voy a atender a pacientes graves porque así ahorro, no, no, la unidad de gestión clínica se hace para mejorar la eficiencia, y eso significa hacerlo lo mejor posible gastando lo menos posible. Pero hacerlo lo mejor posible, si no partimos de hacerlo bien, es que yo no jugaría, ni ningún profesional médico jugaría en esto. Lo primero es atender bien a los pacientes. El segundo punto que nunca hemos tenido en cuenta es hacerlo al menor precio posible, porque tenemos que atender pacientes que además son ciudadanos y que pagan impuestos, y ese dinero tenemos que emplearlo lo mejor posible, y no lo estamos haciendo. Cuando tú decías que ya hacemos gestión clínica, de eso nada. O sea, un médico que atiende honestamente a sus pacientes, un médico que les da lo mejor posible, bueno, este médico lo que es es honrado y honesto y trabaja bien, pero no hace gestión clínica, porque tiene que evaluarse, tiene que medirse, y cuando te evalúas, la realidad es diferente de lo que tú crees que es, y si las cosas no van suficientemente bien, vamos, la unidad de gestión clínica hace un plano, un programa para mejorar eso, y te vuelves a evaluar al cabo de un tiempo, y así continuamente, esto es la gestión clínica, es estar evaluándose continuamente. Entonces yo esos planteamientos no acabo de entenderlos, no acabo de verlos. ¿Quieres puntualizar por lo de la gestión? Quiero puntualizar por las dos cosas, lo de la gestión clínica, yo sigo pensando que los profesionales hacen gestión clínica, es verdad que hay que evaluar, existía y ha existido siempre la evaluación de cartera de servicios, otro problema es si lo que se está utilizando para evaluar o se ha estado utilizando para evaluar son indicadores fiables o no, porque es verdad que podemos no estar conociendo la realidad de lo que está pasando en el sistema, porque los indicadores que estemos utilizando no sean fiables, pero también creemos que no es necesario montar una unidad de gestión clínica solo para poder evaluar la labor de esos profesionales. También quiero puntualizar que por más que se niegue que el objetivo de las unidades de gestión clínica sea el ahorro, nosotros seguimos diciendo que es el ahorro, entre otras cosas, porque en su momento la número dos del Ministerio difijó como objetivo de las unidades de gestión clínica un ahorro que para el primer año de funcionamiento situaba entre el 5 y el 10%, y entre otras cosas también, porque ya en su momento, en el proyecto de Real Decreto Ley, se hace referencia al gasto en salarios que hubo en 2012, que no sé si eran unos 28.000 millones de euros, y que era necesario recortar de ahí, y por lo tanto, uno de los objetivos de las unidades de gestión clínica es ahorrar. Y nosotros pensamos que la única forma de ahorrar es recortando, recortando hacia los profesionales o recortando hacia los usuarios. También quería puntualizar una cosa sobre las palabras del consejero, que existen unidades de gestión clínica en otras dos comunidades, y es cierto, pero hace dos años, en una jornada que hubo aquí sobre estas unidades, el director gerente del servicio de Asturias dijo que las unidades habían dejado de funcionar o de dar resultados en el momento en que habían desaparecido los incentivos porque no había dinero. Y hace un mes, en Andalucía, en otro debate, lo que se ponía de manifiesto es que las unidades solo habían servido para crear diferencias retributivas, no habían tenido ninguna repercusión en las listas de espera y había aumentado la externalización. Yo... Hay una cuestión fundamental, porque nuestro compañero de comisiones habla de Andalucía, de Asturias, del Ministerio, de responsables del Ministerio. Primera cuestión importante, las unidades... El objetivo de este proyecto no es el ahorro. Una cuestión clara. De hecho, si uno repasa el decreto, en ningún momento ahí se habla de que ese sea el objetivo de las unidades de gestión clínica. Además, yo estoy convencido y estoy seguro que eso se va a demostrar que algunas de las unidades de gestión clínica conseguirán ahorrar y otras necesitarán mayor gasto. Y esto va a ser así. Pero el ahorro no hay que demonizarlo. O sea, estamos utilizando, estamos trabajando con recursos públicos. ¿Por qué no ahorrar si es posible? ¿Por qué no...? Y quienes trabajamos en la sanidad sabemos que es posible sin reducir, sin recortar, sin reducir prestaciones. Porque hay tratamientos de pacientes de cáncer que en un hospital cuestan 6.000 euros y el mismo caso en otro hospital cuesta 2.000. ¿Quién lo está haciendo mejor? Yo no lo sé. Pero desde luego hay diferencias. Lo que tenemos que ver son los resultados y en resumen, lo que pretenden las unidades de gestión clínica es ser eficientes. Como se ha hablado de muchas cosas, ¿hay una relación entre el ahorro de esa unidad con la compensación que van a tener esos profesionales? ¿O no? ¿Es totalmente independiente? El programa de gestión clínica incluye, creo que son 12 apartados, desde actividad, calidad, formación, investigación, resultados, satisfacción, gasto también. Pero las unidades de gestión clínica no nos tienen que decir que van a reducir el gasto. Algunas tal vez nos digan que le van a incrementar porque necesitan hacer cosas nuevas, porque necesitan hacer más cosas y entonces necesitarán más recursos y gastarán más. Yo quería hablar brevemente de las intervenciones porque si no nos va a dar tiempo. Brevemente el tema de los incentivos. Yo creo que hay que tener en cuenta, primero, está ya considerado en muchos documentos que se dice claramente que los incentivos no pueden estar relacionados directamente con el ahorro. Eso no es ético. No es ético y no va a ser así, no puede ser así, además nosotros no lo aceptaríamos. Hay documentos médicos que dicen que eso no puede ser así. Y luego más hay que entender la motivación de los profesionales sanitarios, que va mucho más allá de una compensación monetaria. Es decir, se puede incentivar de muchas maneras, que no es solo a base de la cuestión económica, mediante la carrera profesional, mediante la formación, mediante las innovaciones técnicas. Todo esto es una compensación para los profesionales que va mucho más allá meramente de los incentivos económicos. Una cuestión muy pequeña sobre el tema de los incentivos. Vamos a ver. El incentivo, en los planes, en los programas, pone claramente que si se cumplen objetivos, y uno de los objetivos es el objetivo presupuestario, se valorará para ver si hay o no incentivos, con lo cual ahí tiene una relación. Y en el tema que decía el consejero de los presupuestos, pues yo estoy de acuerdo en una cosa, que se haga un presupuesto, pero que no se haga de arriba a abajo. O sea, que no sea la consejería la que establezca el presupuesto, sino que basándonos del presupuesto inicial, que tiene como, por ejemplo, un servicio durante el 2015, entonces, que se reúnan con el equipo que quiere formar la unidad de gestión clínica, y que discutan el presupuesto. Porque hay una cosa que está clara, si parten con el mismo presupuesto, o con menos, como ha partido alguna unidad piloto, y no lo digo yo, sino que vienen en los informes, entonces, poco van a obtener. Y si quieren hacer más cosas, pues entonces, que digan, que se dejan los profesionales decirles, vale, nosotros tenemos este presupuesto, pero queremos hacer esto y esto y esto. Necesitamos más presupuesto. Es decir, que el presupuesto no venga dado por parte de la consejería, sino que se reúnan los profesionales con la consejería y digan, queremos más presupuesto para hacer esto. Porque con este presupuesto que ustedes nos dan, no vamos a obtener nada, no podemos avanzar. Y hay una cosa, si dice el consejero, que algunos van a gastar más, pero ¿qué sucede? Que el temor va a ser que si van a gastar más, pues serían, de alguna manera, penalizados. De la otra manera, no se les va a penalizar. Partimos de un presupuesto más alto. Yo pienso que los presupuestos tienen que ser más altos y que se discuta a partir de un presupuesto básico, que sea el del último año, para arriba. Pero no lo veis, es que precisamente cuando estas unidades presentan su proyecto de gestión para el año 2017, ese proyecto incluye muchas cosas. Incluye sus objetivos, la actividad que va a hacer, los recursos que va a tener, por lo tanto, el presupuesto, el gasto que se va a producir en el consumo de medicamentos o de bienes y servicios. Eso es lo que negocia en ese documento de gestión, la unidad de gestión clínica, con el responsable del hospital o de la atención primaria. Pero ¿qué presupuesto inicial va a tener? Porque claro, si nos atenemos a los planes piloto, lo vimos en mesa sectorial, partían con un 5% menos de presupuesto. ¿Quién ha dicho eso? Los planes piloto, perdona, que yo partí. Lo primero es que ese proyecto tiene que firmarlo mi gerente, el gerente y nosotros. Nosotros tenemos que firmarlo y estar de acuerdo con ese presupuesto. Si nosotros estamos de acuerdo con rebajar el 5%, lo hemos decidido libremente, en base a unas negociaciones que tenemos con el gerente. En ese momento, en 2012, en que había una crisis galopante en toda España, nos parecía que lo menos que podíamos hacer nosotros también era intentar gastar menos. Por eso accedimos voluntariamente y firmamos el reducir el 5% del presupuesto. Cosa que conseguimos en ese momento, a pesar de que mejoró la calidad de la atención. No fue a costa de la calidad de la atención. Menos mortalidad, menos complicaciones, etc. Tenemos que ir avanzando. Una de las cosas que se han dicho de los sindicatos es que puede estar encubierta una privatización de los servicios. ¿Por qué? Esto es difícil de explicar, ¿verdad? Puede que sea un poco difícil de explicar, efectivamente, porque, como bien dice el consejero, en el decreto y en la orden no dice nada concreto. Es más, son tan abstractos que cabe absolutamente todo y cabe cualquier interpretación, pero cuando el director de la unidad puede disponer del gasto y de la contratación que necesite, que por lo que se puede entender de aquí, es aparte de las contrataciones centralizadas, cuando puede disponer de contrataciones temporales de personal, a medida que, o según entienda, que las puede necesitar. Y, por tanto, están fuera de la bolsa, y están fuera de la normativa específica de SACIL, puesto que si puede decidir, puede decidir quién, puede decidir cómo, puede decidir perfil. ¿Ustedes creen que el poder que adquiera el jefe de sección les puede restar a los sindicatos poder? No, no se trata de que reste poder a los sindicatos, se trata de que reste derechos laborales a los trabajadores que forman la unidad, ahí está, lo de poderles cambiar el turno, la jornada, fijar los objetivos individuales, porque todo se dice que es de acuerdo con todos los profesionales, pero hasta ahora, bastantes de los profesionales de las 15 unidades que se van a poner en marcha, dicen que se han enterado por la prensa, y por lo tanto, ellos no han firmado nada, no saben nada, no han participado en la elaboración de las memorias, entonces, algo... Yo decía yo que esto es difícil explicarlo. Ayer mismo me decía uno de los posibles directores de unidades de gestión clínica, que en esa unidad, que era amplia, pues el 100% de los médicos, el 90% de las enfermeras, y prácticamente el resto del personal se habían adherido. Pero es que lo que has planteado no es así. Es decir, el decreto dice que las unidades de gestión clínica son unidades públicas, que los trabajadores seguirán siendo empleados públicos, y que sus normas de funcionamiento son las de la administración pública. Por lo tanto, esa fantasía que a veces trasladáis de que el director va a hacer y deshacer, a algunos ya les gustaría, pero eso no va a ser así, porque si la unidad de gestión clínica tiene que contratar a un sustituto, pues tendrá que contratarle a través de la bolsa, como está establecido. Y lo que tendrá que decidir es hasta dónde quiere sustitutos. Si van a ampliar la jornada o no, si van a hacer determinadas cosas o no, si van a hacer una consulta por la tarde o no. Esto es lo que va a decidir la unidad de gestión clínica. Y si tiene que contratar a alguien, lo hará dentro de la bolsa. Pero a partir de ahí, ¿qué es eso de privatizar? Si estamos hablando de empleados públicos en una estructura pública, con normas de funcionamiento público, que son las que tenemos en SACIL, ¿qué es eso de la privatización? Nosotros en el tema este de la privatización, como dice el consejero, lo sabe Antonio, siempre ha defendido, aquí tenemos una línea roja que la ha traspasado, no la ha traspasado la consejería de Castilla y León, la ha traspasado el gobierno de España, hace tres años hizo una reforma del Estatuto Marco, en su artículo 65, donde deja la puerta abierta a que las unidades de gestión clínica puedan dejar de tener naturaleza jurídica pública. Efectivamente, aquí en el decreto pone que son entes con naturaleza jurídica pública sin personalidad jurídica. Eso aquí lo pone, efectivamente. Pero hay un Estatuto Marco que deja la puerta abierta. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, ahora, usted siempre nos ha dicho, mientras yo sea consejero, esto no va a pasar aquí. No, 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 no. Eso es un decreto del gobierno de Castilla y León. Y el gobierno de Castilla y León ha dicho, nuestro modelo es el de sanidad pública. Y sin unidades de gestión clínica no podría pasar eso. También. Sí, pero es que... Entonces... Lo que nosotros decimos es que ese Estatuto Marco deja la puerta abierta a que, por ejemplo, si usted deja de ser consejero y viene otro consejero, diga, pues voy a aplicar el Estatuto Marco que deja esa puerta abierta. El siguiente consejero tendrá que responder a lo que se haya firmado. Que no es una decisión mía, es una decisión del gobierno. Sí, no, yo digo el consejero, pero me refiero que, además, lo dijo el mismo consejero en una consejera de un público que eran palabras del presidente de la Junta que él apostaba por esto. Efectivamente, el decreto viene, claro, naturaleza jurídica pública, entes sin personalidad jurídica. Eso está claro, pero claro, nosotros tenemos ahí un caballo de troya que es la reforma que se hizo del Estatuto Marco, que es una norma a nivel estatal y que puede aplicarse en cualquier momento. Pues se lo diremos al ministerio. Pues a ver si es verdad. Pero luego aquí está bien claro. Pues... Y digo más, quienes forman parte de las unidades de gestión clínica lo han dicho claramente. Nosotros no admitiríamos que esto sea una vía alternativa para la privatización. Nosotros queremos seguir trabajando en la sanidad pública. Pues yo le pediría al consejero que en la próxima reunión del consejero interterritorial se pidiera a la ministra en funciones o quien lleve en este caso que pidan la derogación de esa reforma del Estatuto Marco para evitar... Las unidades de gestión clínica, Antonio lo sabe, funcionaban antes de este tema. Muy rápido y... Yo lo veo de forma contraria. Creo que las unidades de gestión clínica son una forma de defensa de la sanidad pública. O sea, el sistema público no es sostenible a medio plazo y eso tenemos que reconocerlo. Es decir, las innovaciones técnicas, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, los malos hábitos de salud... El sistema sanitario va a ser cada vez más caro. A no ser que hagamos algo. A partir de aquí hay que hacer algo. En esta consejería se proponen las unidades de gestión clínica. ¿Por qué? Para defender la sanidad pública, para tener sanidad pública durante los próximos 30 años para que nuestros hijos disfruten de la sanidad pública. ¿Que se pueden plantear otras alternativas? Sin duda. ¿Pero quedarnos como estamos? Esto no puede ser. Algo habrá que hacer. Yo, en primer lugar, quiero confirmar lo que ha dicho mi compañero. Las palabras del consejero fueron esto no pasará mientras yo esté aquí personalmente. Por lo tanto, o al menos eso es lo que le hemos oído decir. Y ha dicho usted más cosas. Usted dijo en su momento también que la puesta en marcha de estas unidades puedan crear problemas éticos a los profesionales. y ha dicho otra cosa. Sí, sí, sí. Eso salió en la prensa. Si la prensa miente, es otra historia. Pero eso salió publicado en prensa como hace dos días. Dos días. Un mes ha salido publicado que decía usted que hay cosas que desde SACIL no se pueden hacer, pero que los propios profesionales sí pueden hacer. Eso entendemos que usted dice que efectivamente sometidos al ordenamiento jurídico ustedes no pueden cambiar la jornada y el turno, pero el director de la unidad, de acuerdo o no de acuerdo con los miembros de la unidad de gestión clínica, pueden decidir cambiar el turno. Eso ha salido en prensa también. Como tenemos al consejero mejor que lo que haya podido poner la prensa, que nos lo diga él. Yo lo digo claramente. Sí, pero bueno, yo creo que él tendrá que corroborar si eso es cierto o es falso. Si puede generar un problema ético, vamos a ver. Si lo acaba de decir ahora nuestro amigo de SACIL, el decreto es claro. Esto es sanidad pública. El doctor San Ramón lo ha dicho además tal vez con mayor claridad. Es una manera de defender la sanidad pública, mejorarla. A partir de ahí, ¿qué inconveniente vemos en que, como se acaba de decir, un grupo de profesionales decida cambiar su turno y trabajar por la tarde? Es que ya está ocurriendo. Es que en uno de los hospitales de Valladolid un servicio quirúrgico le plantea al gerente hacer intervenciones quirúrgicas por la tarde y no ir a trabajar el viernes por la mañana. Y el gerente le dice pues me parece muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Adelante. ¿Mejora eso las cosas? ¿Mejora la lista de espera? Pues ese servicio no tiene lista de espera prácticamente. ¿Qué inconveniente hay en eso? ¿O es que aquí la rigidez tiene que ser el café para todos, tiene que funcionar igual un servicio de psiquiatría que un servicio de traumatología que tienen muy poco que ver? ¿O un servicio de cardiología y un servicio de radiología que tienen que ver pero no demasiado en algunas cosas? Ese es el tema. Es que además, de verdad, con esto de los horarios o estas cosas que se comentan, vamos a ver, ¿quién tiene que ser que no ha sido hasta ahora el centro del sistema público? El paciente. El paciente. Y si los profesionales tenemos que renunciar a algo o tenemos que cambiar horarios o tenemos que... Por el bien del paciente ya va siendo hora. Porque al final es que siempre ha pasado lo mismo. Es que el paciente tiene que ir de un lado para otro dependiendo de cómo los profesionales decían. ¿Tendrá que ser al revés? Estamos fuera de tiempo, tenemos que terminar, pero sí quiero un último turno de intervenciones por si queda alguna cosa en el aire o alguna duda. Faltaba también un poco la gestión, si iba a ser una gestión interna la que hacían las propias unidades de gestión clínica o si era interna o era externa. Pero cualquier duda que quede de la unidad de gestión clínica para cerrar. Nosotros las dudas que tenemos es que el marco normativo vemos que puede provocar algunos problemas. Que si se quiere realizar las unidades de gestión clínica que las hagan pero con el 100% de los profesionales que quieren adherirse no que unos sí y otros no porque creemos que eso puede dificultar un poco el funcionamiento y el paciente da una idea. Y luego, bueno, que se aclaren también con el tema aclarar entre comillas de la voluntariedad porque claro, resulta que se han utilizado hasta al personal interino para ver si querían o no adherirse a las unidades de gestión clínica. Creemos que esto es un tema muy serio y que en realidad tiene que haber sido el personal fijo porque muy brevemente voy a decir ahora mismo, por ejemplo, ya estamos pendientes de un concurso de traslados en sanidad. Bueno, pues ya se va a ver una reforma del estatuto jurídico del personal de SACIR por el cual ya no todas las plazas que estén vacantes van a seguir a concurso de traslados. Entonces ya muchos compañeros están diciendo entonces yo, ¿qué ocurre? ¿Qué plazas no van a seguir a concurso de traslados? Pues es muy fácil hacer el S. Las plazas ocupadas por interinos que han dicho sí a las unidades de gestión clínica lo más seguro que no salgan a concurso de traslados. Con lo cual, a los interinos en el fondo también les están haciendo como una maniobra para decir si os quedáis, mira, vuestras plazas no van a salir. Entonces, eso son cosas que sucede por el marco normativo que se nos ha dado para regular. Si a lo mejor tuviéramos otro marco normativo u otra manera de hacer las cosas, a lo mejor esto podría funcionar mejor. Nosotros seguimos pensando que no es necesario cambiar de modelo para seguir trabajando bien y para los pacientes. Hace también, no hace ni un mes, se ha declarado al Sistema Sanitario Español, al Sistema Nacional de Salud, como el tercer mejor sistema sanitario del mundo. Entonces, cualquier innovación de estas nos parece que no es necesaria. Por otra parte, nos parece que si tanto reconocimiento tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, lo que estamos intentando hacer es cambiar un sistema sanitario de éxito por un sistema empresarial que puede ser de éxito, pero que pensamos que puede ser a costa de disminuir la calidad de la asistencia de nuestros pacientes. Bueno, yo terminaré diciendo que hace unos 30 años los profesionales sanitarios se desentendieron de la gestión de los hospitales. Desde entonces, hay dos perfiles en los hospitales. Los profesionales sanitarios que se preocupan de la visión clínica del paciente y los profesionales de la gestión que se preocupan de la visión económica. Y durante estos 30 años ha habido como un muro entre unos y otros. La idea de la gestión clínica es romper ese muro y que haya una visión integral hacia el paciente pero teniendo en cuenta las cuestiones económicas. Si durante 30 años llevamos quejándonos de lo mal que lo han hecho nuestros gestores y ahora se nos dice organizadlo vosotros, podemos decir adelante o podemos esperar otros 30 años quejándonos como nos hemos estado quejando hasta ahora. La sanidad española está reconocida como una de las más eficientes del mundo. Yo no soy tan conservador como comisiones obreras como lo que has planteado aquí. Yo creo que hay que innovar. Si la sanidad no innovamos y no vamos adaptándonos y mejorando pues dejaremos de ser de los mejores sistemas del mundo. Y aquí hay que pensar en los pacientes. En cómo organizar nuestro trabajo pensando en los pacientes. Hay que preservar los derechos de todos los que trabajan en la sanidad y los concursos de traslado y la jornada y el horario. Todo esto hay que preservarlo. Pero yo confío en los profesionales y cuando un grupo de profesionales da un paso hacia adelante en ese compromiso con la clínica, con sus pacientes y con la gestión yo no me atrevo a decirles que no. Y si quieren trabajar por la tarde y voluntariamente nos lo plantean y eso mejora las cosas, adelante. No veo inconveniente, no veo una restricción a darles un poco más de capacidad de organizar su trabajo porque nosotros confiamos en los profesionales y esa es la gestión clínica. Muchísimas gracias a los cuatro. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar aquí por intentar explicar un poco más qué son las unidades de gestión clínica y los diferentes puntos de vista. Veremos finalmente cuántas unidades salen adelante y cuál es la evaluación que se hace sobre ellas. Se lo contaremos también en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Buenas noches. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasen una feliz noche. Gracias.